The next morning, a pneumatic young girl, prescibly cleared in a beat of mind a Swiss. ¡Ya estamos aquí! Somos Shauma y Nina y esto es Viajar de Cine, un programa de radio para la radio viajera. ¡Abróchense los cinturones, que despegamos de nuevo! ¡Muy buenas viajeros! ¡Ya estamos aquí! Hoy os hemos preparado un programa rico rico. ¿Por qué digo rico? Porque os vamos a contar nuestro viaje a Lisboa, ahora hace más o menos un año, y recorrimos lo que para nosotros fueron los mejores restaurantes. Bueno, los que pudimos nosotros, los que podíamos económicamente y por tiempo, pero realmente acertamos. O sea que, los mejores restaurantes de Lisboa. Muy bien, pues tenemos a Nina con nosotros. ¿Qué tal, Nina? ¡Hola! ¿Qué tal? Muy bien. Hoy vamos a hablar de Lisboa, de nuestro viaje a Lisboa. ¿Y hablaremos de los pastelitos? Prácticamente vamos a hablar de la comida. Vamos a hablar de la comida. ¡Ah! Vale, vale. Lisboa, nosotros lo recomendamos para una excursión de un fin de semana largo, o sea, salir un viernes, volver un domingo, si se puede. Nosotros nos pudimos permitir volver el lunes. Y si puedes volver el martes. Y si puedes volver el martes, y si te puedes quedar un mes, pues también. Pues mejor, mejor. Y si te coges un año sabático, pues ya, pues también. ¿Para qué? Pero, pero, que conste que si tenéis poco tiempo, pues hay muchos, evidentemente hay vuelos directos. Bueno, evidentemente no, porque cuando miramos sitios como este, las ofertas te salen vuelos con escala. Dices, no, por favor, que quiero ir a Lisboa y vuelo directo. No quiero parar en Londres para ir a Lisboa. Claro, porque cuando haces un fin de semana, a nosotros nos pasó una vez que fuimos un fin de semana a Ámsterdam, que era un fin de semana solo, salíamos el viernes, y fuimos a escala a Múnich, ya me dirías tú, para ir a Ámsterdam, y en Múnich el avión llegó tarde y perdimos el vuelo, y estuvimos unas casi cuatro horas. Sí, esperando a, a ver, desde Múnich a Ámsterdam, había un vuelo cada dos horas, y el de al cabo de dos horas, el completo también, y tuvimos que esperar cuatro. Bueno, que nos daban tickets para gastar en el aeropuerto, pero claro, tú vas con un fin de semana, te lo calculas para salir, creo que salimos el viernes al mediodía, y ya queríamos aprovechar el viernes, porque en principio nos plantábamos en Ámsterdam por la tarde, antes de las seis, y quieras que no, en un fin de semana, eso ya es un 20% casi, y ya teníamos planeado visitar un bar que hay por el centro, ir a la Plaza Dám, Plaza Dám, pero bueno, entre pitos y flautas llegamos a casi, casi a las once de la noche, creo. Cenamos de milagro. No sé, si ya cenamos ya en el... En un chino. Sí, es verdad, es verdad. Cenamos en un chino, ¿cómo que no? Pero ya con miedo, porque en algunos países europeos es tierra muy temprano, pero no, no, ahí como era zona turística pudimos cenar, pero bueno, vamos a hablar de Lisboa. Eso es lo que estaba pensando yo, que aquí... ¿Sabes qué pasa, Nina? Que cuando hablamos de viajes, seguro que os pasa a vosotros, la gente que nos encanta viajar, empiezas a hablar de viajes y acabas, bueno, te pasarías horas y horas hablando que si de aviones, que si de hoteles, que si restaurantes, que si ofertas, combinaciones, ¿no te pasa también? Que si monumentos, que si postrecitos especiales... Bueno, monumentos no tanto, pero cuando nos leamos a hablar de comidas y hoteles y... Postrecitos especiales... Postrecitos, precisamente, Lisboa, el pastel de nata, ¿no, Nina? Ay, por Dios, no me hables. Es brutal. Es que me comería uno cada día para desayunar y creo que no lo aburriría. No, porque el pastel de nata, también llamado pastel de Belén, ¿no? Sí, pastel de Belén, porque es originario de allí. Sí, que bueno, había muchos sitios, pero por la zona antigua hay dos pastelerías clásicas que se dedican a hacer esto, básicamente, y te lo ponen en unas cajas y si son auténticos, pensad que caducan a los tres días, más o menos, ¿no? Sí, dos o tres días te duran los pastelitos. Y si es verano, creo que ya nos dijeron que mejor comerlo el mismo día y máximo dos días. Sí. Porque te lo empaqueta muy bien. Nosotros se lo trajimos a mi madre, muy contenta a ella, pero se lo dijimos que esto te lo tienes que comer en dos días. No duró ni un día. Pero también trajimos para nosotros. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre no! Y sí que es verdad, en la calle central, ¿cómo se llamaba? Ni idea. Mira, ya lo tengo, que he puesto aquí el Google Maps. Esto era, mira, la Rúa de Prata, que es la calle de Plata. Entiendo que es la calle de Plata. Esto es la Rúa de Prata, está en el centro. Ahí tenéis una pastelería bajando a la derecha, al principio, que es impresionante. Tiene dos escaparates y tienen evidentemente el pastel de nata, el pastel de Belén, pero tienen diferentes modalidades del pastel de Belén. Y había una que me gustó mucho, que era el de almendras, ¿te acuerdas? Sí, sí, tenía la forma del pastel de Belén, pero... Sí, era igual, igual. Era de almendras. Pero en vez de crema, que el clásico tiene crema, crema quemada por encima, era de almendras y estaba buenísimo. También había una en la Plaza Don Pedro, Don Pedro IV, que también bajando, o sea, si bajáis la Plaza Don Pedro IV, a la derecha, que hace casi esquina, es una pastelería que también es degustación, se puede comer allí y tiene la especialidad esta. Bueno, esta, la de la Plaza Don Pedro IV, ahí sí que era especialidad pastel de nata porque tenía las cajas preparadas y era gigante lo que tenían de pastel de nata. Había cola de turistas comprando, pero es un sitio muy típico, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de los sitios donde comimos. ¿Qué te parecen, Ida? Me parecen, vamos, yo es que realmente creo que acertamos desde el primer restaurante al último. Sí, porque el primero, ¿cómo se llamaba el primero? Sí, el primero se llamaba Olivier, Olivier Avenida. Olivier Avenida. Y estaba espectacular. Mira, haced una cosa, Olivier Avenida, lo buscáis en TripAdvisor y mirad las fotos. Ya avisamos, no es barato este. Nosotros, era la primera noche, esta vez sí que llegamos bien, no como en Ámsterdam, llegamos con tiempo. Y es un restaurante, es de lujo, ¿no? Es muy bonito. Está en un hotel, está en la planta baja de un hotel, que tú entras y dices, anda, ¿dónde tengo yo la corbata? Y porque veníamos, hombre, un poquito del viaje, pues, un poco tiradillos y sin reserva. Y preguntamos si había plaza y súper amables. Entramos en el comedor, una decoración espectacular, lujo, lujo. Y yo sabía lo que iba, porque había visto las fotos en TripAdvisor. Él lo sabía, él lo sabía. Tú lo sabes. Y comí, pues, a carne, carne. O sea, nos pusieron un chuleto, no sé qué era exactamente, ahora no me acuerdo el nombre. Sí, tú comaste vitela blanca. Vitela blanca. Y yo cogí el magret de pato. Pero lo mejor, sí, o sea, eran espectaculares las dos cosas, porque lo compartimos. Pero lo mejor... Es que nos trajeron como una panera, una cesta, con diferentes tipos de pan, pero cuál mejor que el otro. Brutales. Con una mantequilla espectacular, con una como foie gras o foie que había. Y una crema de queso. Y una crema de queso, que solo con eso y el vino que nos tomamos. Buenísimo. Ya cuando trajeron la carne, bueno, pues estamos ya a tope aquí. Solo pensar en eso salivo. Ya está salivando, Nina. Ya está salivando ya. Pues totalmente recomendable, si queréis una cena de lujo con vuestra pareja, el Olivier Avenida. Pero tened en cuenta que aunque sea una cena de lujo, los precios son aceptables. Sí, la verdad es que sí. Lisboa... A ver, nosotros venimos acostumbrados de Barcelona, que ya es muy cara, la verdad. Barcelona es carísima. Entonces cuando te dicen no sé qué, esto será muy caro este país... La verdad, a Barcelona ya se le está yendo la olla con los precios, sobre todo las zonas turísticas. Y cuando te asustan con precios de según qué país, tú dices, hombre, sí, a ver, barato no es, pero es que ya venimos aquí vacunados de Barcelona. Es como Barcelona, dices, barato no es, pero es como Barcelona. Pero de verdad que el sitio es espectacular. Por si acaso, nosotros fuimos a la aventura a Reservat Mesa en este sitio, en el Olivier Avenida, ¿vale? El día después... Bueno, voy a nombrar el hotel, ¿no? Pues sí. A ver, no era de lujo el hotel, pero la verdad es que estaba muy bien. Estaba en la Avenida Libertad. Cerca. La zona. Cerca de la avenida. Lo digo para que os concentréis. Avenida Libertad, casi tocando la plaza... Espera, que lo tengo aquí, ¿eh? Arriba de todo, de la plaza a Marqués de Pombal. De Pombal. Marqués de Pombal. Marqués de Pombal, ¿vale? ¿Por qué cogimos esta zona? Porque no lo he dicho antes. Fuimos a Lisboa porque íbamos al concierto de Muse y necesitábamos tener el metro bastante cerca porque el sábado por la noche no es que fuera un concierto de Muse, era el Rock in Rio. Teníamos todo el día de conciertos, pero nosotros íbamos a Muse. Íbamos a Muse. Pues teníamos la entrada del sábado, pero como hacíamos el fin de semana en Lisboa, pues aprovechamos para hacer Lisboa, ¿vale? Así que fuimos al concierto y fue espectacular. El ambiente, todo, todo. Una pasada. Realmente el fin de semana de Lisboa fue perfecto. Realmente si pilláis algún Rock in Rio, es un espectáculo. Vale la pena. Vale la pena porque he hecho un montaje muy guapo. Está muy preparado, tanto para comer, ahí tienen de todo. Y es que comimos bien allí. Comimos, había como una especie de patio de estos, de comida de todo el mundo, y comimos unos sushis. Sí. Yo tomé sashimi y tú algo más. ¿Qué comí yo? No me acuerdo. Una hamburguesa. No, 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 a ver, no, 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 no. La hamburguesa fue luego los dos, ¿no? No, no, tú, tú. Yo solo comí la hamburguesa. Solo tú la hamburguesa. Y toda esa cola la hicimos para mi hamburguesa. Sí. Vale, vale. Yo me comí el sashimi. Bueno, pues había los típicos foodtruck que os recomendamos ir más pronto. O sea, si, antes de las ocho, porque a partir de las ocho se lian unas colas, pero bueno, hay que decir que la calidad estaba bien. Hicimos cola, pero se aguantaba bien. Es verdad que hay muchos lavabos en estos sitios. Sí, está muy bien montado el Rock in Rio. Lo tienen muy bien organizado, los de Rock in Rio. No sé este año dónde lo van a hacer. Luego lo buscamos. Habrá que investigarlo. A lo que íbamos. El hotel que estuvimos se llama el Don Carlos Liberty. No es un hotel de lujo, pero súper práctico. Estuvimos muy bien. La zona inmejorable. Y para desayunar teníamos... Pastel de nata. Hombre. Pastel de nata. Y oye, que la habitación era grande, estaba bien. El baño también. Muy amables, el desayuno bufet libre muy bien. Y la zona muy tranquila y muy de terracitas. Sí, la verdad es que sí. El paseo muy agradable con las terracitas, muy bien. Hay que decir que fuimos en primavera del año pasado, ¿no? Fuimos veintipico de junio. De junio. Por San Juan. Y la verdad que tuvimos una temperatura ideal, porque no hacía mucho calor aún, no llovió. Y fue perfecto. Perfecto. Espero que si vais y se detengáis. Venga, va. Más restaurantes, más restaurantes. Eso, el día después, después del desayuno en el Hotel Don Carlos Liberty, queríamos ir a un sitio auténtico, no turístico. Y entonces nos fuimos a la zona de... Bueno, donde os hemos dicho de la... Se me ha ido el... De la Rúa de la Plata. Cerca de la Rúa de la Plata. Vale, la Rúa de la Plata. Pero, ¿cómo se llamaba el restaurante? O sea, fuimos a una calle lateral. Era como un mesón. Era como un mesón. Y el restaurante se llamaba Adega da Mo. Adega da Mo. Entonces, es una calle lateral a la Rúa de Prata. Plata. Pone Prata. Pero Prata es en portugués, no es plata. Claro. Es portugués seguro, pero... Bueno, en portugués es Rúa de Prata. Si lo buscáis en el Google, es Rúa de Prata. Y esta es la calle de al lado. Creo que es la calle Dos Correiros. Pero era un callejón, ¿no? Pero sí puede ser. Sí, sí, sí. Pero era el callejón de al lado. Porque la Rúa de Prata es súper turístico. Hay muchas terrazas. Yo no digo que estén bien o mal. No lo sé. A mí no... No lo probamos. No lo probamos. Queríamos una cosa auténtica. Y fuimos a la calle esta lateral. Que es bajando a la derecha. La calle lateral a la derecha de la Rúa de Prata. Que es una calle que es como muy tranquila. Y encontramos este restaurante. ¿Qué dice Nina? ¿Cómo se llamaba? Adega da Mu. Vale. Que había un señor mayor. Dijimos si había mesa. Nos dijeron que sí. Ningún problema. Y luego pues había una carta. Y nos trajeron mientras esperábamos la carta. Porque yo pedí, creo que fue... Pedimos el bacalao a la parrilla. Sí. Y el aleirade mirandela. Sí. Que lo preguntábamos. Lo preguntamos porque no sabíamos qué era. Y es como una salsicha mezclada entre pollo, pavo y cerdo creo que... O sea, todo. Había té todo como un poco rebozada y mezclada con arroz y huevo. O sea, lo mezclabas todo y estaba buenísimo. Pero lo mejor es que antes, mientras pedimos, nos trajeron otra cesta para picar en la cual había un queso que estaba súper tierno con unos tacos de jamón súper gruesos y unos panecillos. Vamos. No lo habíamos pedido. Evidentemente, esto te lo cobran, ¿eh? Pero este sitio yo creo que es el más barato que fuimos. Y he encontrado la calle exacta. ¿Sí? Es la Rúa Dos Zapateiros. La Rúa Dos Zapateiros. Número 199. 199. ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Bueno, si queréis el teléfono... Tampoco hace falta. Tampoco hace falta. Pero yo recuerdo que no llegó a 20 euros, ¿eh? No, súper barato, además. No llegó a 20 euros con vino, ¿eh? Pedimos vino. Sí, de la casa. Y os lo digo de verdad. Entre la salsicha esta típica de allí y el bacalao a la parrilla y lo que nos pusieron de pica a pica, no recuerdo si pedimos postre. Pues no te sabría decir. No, no, porque dijimos que luego lo comeríamos en una pastelería, porque está lleno de pastelerías por allí. Y totalmente recomendable. Venga, vamos al siguiente restaurante. Esto fue... A ver, que no me lié. El día que hicimos la excursión andando para ir a ver la Torre de Belén y vimos el monumento a los descubrimientos. Correcto, sí. Que cogimos... Como teníamos poco tiempo, cogimos un taxi y fuimos directo al Castillo de Belén. Y desde el Castillo de Belén hicimos todo el recorrido a lo que es la costa hasta llegar al centro. Es un buen trozo, pero como no hacía mucha calor, se hizo bien. Porque teníamos un objetivo, teníamos que ir a un restaurante. Bueno, queríamos comer arroz en el puerto, ¿vale? En plan turístico guay. En plan guiri. Y... ¿Cómo se llama el puente? ¿El puente de 25...? El puente del 25 de abril. Vale. Cuando lleg... O sea, vais desde el Castillo de Belén andando al puente 25 de abril. Pasáis por debajo y encontraréis que hay como una... Bueno, una cala. Hay como un puerto, no es que sea muy grande. Y hay unos siete restaurantes, creo. Ocho. Sí, pero bueno, hay un puerto. Sí, deportivo. Desde el puente 25 de abril, volviendo para Lisboa, pasas por un puerto. Es allí. Allí está el... Creo que se llama océano. Cinco océanos. Cinco océanos. Pero todos los restaurantes tenían muy buena pinta. Sí, cogimos ese, pero... Estuvimos dudando mucho porque todos tenían muy buena pinta. Todos tenían platos de arroz. Y aquí comimos el arroz... ¿Cómo era? Arroz. De marisco. Arroz de marisco. Nos traje... Súper bien atendidos, ¿eh? Una pasada. Que a veces la gente dice... Los sitios turísticos te tratan con prisas y mal. No, 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 no. Aquí, la verdad, nos trataron muy bien. Tampoco era muy caro. Nos trajeron la cazuela de arroz con marisco. ¡Buah! Bueno. No nos la acabamos. Es decir, comimos muchísimo y no nos conseguimos acabar la cazuela. Que yo tengo saque, ¿eh? Y no me la acabé. Y Jaume lo intentó, ¿eh? Bueno, el marisco sí. El marisco cayó todo. Sí, pero todo el arroz no pudo... Era imposible caer. Y yo creo que hice tres platos. Repetí, o sea, dos veces. Con más el original, el primero. O sea, tres platos de arroz con marisco. El plato original y dos más. El plato original y dos platos. Imaginaos. Y lo rematé con un helado de chocolate negro. Claro, claro. Es que tenía que digerir. Hombre. Hombre, por favor. Pues oye, estas son nuestras recomendaciones de Lisboa. No hay más. Hay una más. ¡Oh, oh, oh! ¡Madre mía, madre mía! No te puedes dejar la última. La música de intriga. Me acababa de dejar... Mira, explico. Lo puedo contar desde el principio. Puedes contarlo desde el principio. Hace unos diez años fuimos con mi familia a Lisboa, ¿vale? Toda la familia. Y el primer día, creo que era la calle... La... No, era aquí la avenida. La avenida de la Libertad. Libertades. Sí, es verdad. La avenida de la Libertad. La... Sí, la avenida... Claro, es que lo veo en portugués. Libertade. La Libertade. La avenida de la Libertade. Fuimos a comer a un restaurante con mi familia y comimos un bacalaobra, que es típico de allí. Fue... Yo creo... Sí, es el mejor bacalaobra que he comido en mi vida. Cuando fuimos ahora con Nina, pero no teníamos ni idea ni teníamos alguna foto de cuando fuimos, pero no había ni el nombre ni nada. Estuvimos el primer día buscándolo y no lo encontrábamos. Pero este día que volvíamos de comer el arroz con marisco, dijimos, esta noche lo tenemos que encontrar. Y subimos la avenida, o sea, si subes la avenida para arriba, y de repente en una esquina digo, pero si es este. Y era... ¿Cómo se llamaba? Ribadouro. 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 Buscad Ribadouro en Lisboa. El mejor bacalaobra. Y lo acompañamos con unas gambas al ajillo. Nada, para ir picando. Y nosotros le íbamos a pedir dos bacala... O sea, pedimos las gambas al ajillo. Súper amables, ¿eh? Porque no teníamos reserva ni nada y tenían a tope y nos hicieron un hueco. Es verdad. Y pedimos dos bacalaobra. Sí. Porque yo decía que yo quería el mío, que yo no quería compartir. Dijimos, unas gambas al ajillo para picar, ahí para de entrante, y dos bacalaobra. Y dijo el camarero, no. Uno. Uno. Bueno, que esto no vais a poder con tanto. Y sí, es verdad. Tenía razón. Era mucho porque las gambas al ajillo con el pan ya era un buen plato. Y el pan iba con algo también. Bueno, sí. Alguna cremita o algo para picar. Sí, una cremita para picar el pan. Pero luego ya cuando trajeron el bacalaobra... Buah. Eso ya fue una fiesta. De verdad. Recuérdame el nombre para nuestros... Ribadouro. Ribadouro. De verdad, mira, si los otros no podéis, pero esto es que el bacalaobra es buenísimo en este sitio. Y el marisco también. Y el marisco también. Es espectacular. Porque dijimos que volveríamos porque no paraban de correr platos. El pescado es súper fresco porque tenían peceras allí. Tenían peceras con el marisco y te pesaban el bicho. Ya, ya, pero... Lejías el bicho que querías y te lo comían. Sí, sí, ahí mismo. Lo pesaban, lo pesaban. Iba al peso. Pero el pescado también tenía muy buena pinta. También, también. La próxima vez venimos aquí, bueno, comeremos el bacalaobra, pero vamos a comer pescado aquí al ribadouro. Ribadouro. Sí, es decir, el bacalao es pescado, pero además del pescado vamos a pedir más pescado. Más pescado. Sí, lo que pasa, a ver, cuando digo pescado me refiero a una pieza entera de pescado porque el bacalaobra es mezclado con huevo, creo. Es como un... ¿Crees? No. Un revoltillo, como un revoltillo. Es un revuelto y tú lo has catado dos veces. Dos veces, dos veces, pero me hizo mucha ilusión porque encontramos este restaurante que va, 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 va. Y qué recuerdos, porque la verdad de dentro estaba igual. Y estaba a tope, estaba a tope. Y eso que era un domingo por la noche. Sí. Domingo por la noche. Y que consigue la gente cena temprano ahí. Y come temprano. Bueno, últimamente aquí también ya cenamos bastante temprano ya, ¿eh? Sí, nos estamos haciendo guiris. Sí, porque si vas sin reserva, mejor ir siempre pronto. A la hora de lo guiris. Oye, tú, pues nos despedimos ahora con un fado, ¿vale? Vale, perfecto. Dale caña al fado, señor Ramón. Con la gran Amalia Rodríguez. 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 Diz O pungir dos desejos Do lábio a queimar De beijos Que vejo o ar E mais nada Que vejo o ar E mais nada Mãe, adeus Adeus, Maria Guarda bem o teu sentido E aqui te faço-me ajudar Que eu te levo à sacristia Como foi Deus que foi servido Dei-me no mar de sepultura Vora eis que embora outro dia Quando o vento na envolia E o céu O mar prolongava Na perua Do outro voleiro Velava o outro marinheiro Que esteve o triste Cantava Que estando triste Cantava Que lindeza tamanha Do chão E o monte meu vale De folhas fortes Frutas de ouro Ves, se ves Terras de España Araias de Portugal O laras de vinho de choro Estás escuchando Viajar de cine Con Jauma Y Nina Del canal de youtube Viajar de cine En radioviajera.com Pues aquí llegamos Al final de nuestro programa No antes Sin recordaros Que tenemos un sorteo ¿Qué tenéis que hacer? Tenéis que ir A nuestro canal de youtube Viajar de cine Y buscar el vídeo Dead Valley El valle de la muerte Sorteo de Groot ¿Qué sorteamos? Pues esto Un muñeco de Groot Que compramos en Disneyland De Los Ángeles Disneylandia O sea, Disneylandia El original ¿Y qué tenéis que hacer? Es muy sencillo Tenéis que poner un comentario En el vídeo Solo esto ¿Por qué lo hacemos? Porque esto Fue unas stories Que montamos En nuestro instagram Y hace Bueno, hace unos meses Aún Se quedaba memorizado La gente que había visto Los stories Entonces para participar Solo hacía falta ver La gente que había visto Hasta el final Era una historia Que nos montábamos Creo que son 14 stories seguidas Que simulábamos Una especie de Paranormal Activity Que nos pasaba Una cosa misteriosa En el valle de la muerte Un poco así De la zona 51 Que si ovnis Ya os digo Mucho En plan Paranormal Activity La bruja de Blair ¿Vale? Y para concursar Solo hacía falta Haber visto las stories ¿Qué pasa? Que hace poco Yo no lo sabía Hace unos meses Instagram Pues no se queda Memorizado La gente que vio la story ¿Y qué hemos hecho? En el último vídeo Del Desert Valley Que os lo recomiendo Nos gustó Nos encantó Y fuimos en invierno Por esto Porque en verano Ahí no aguantamos Y podéis ver las escenas Del Desert Valley Pues al final del vídeo Ponemos las stories Estas Pues en el vídeo De Youtube Entonces tenéis que comentar Nada Poned un comentario Quiero mi Groot O yo soy Groot Cualquier cosa Un comentario Cualquier cosa Y entraréis directamente Al sorteo De esta figura De Groot Original de Marvel ¿Vale? Solo esto Poned un comentario Venga Os recordamos Nuestro correo Viajardecine Arroba Viajar Viajardecine Arroba Gmail.com Que ya me lío ¿Vale? Y que oye Que nos podéis seguir En Facebook En Twitter En Instagram Estamos en todos sitios Por cierto Ayer estuvimos En los Groot Groot Pro En la gala De los Groot Pro Y queremos felicitar A nuestros compañeros De Zapatillas por el Mundo Que quedaron segundos En la categoría de Youtube ¿Vale? Porque es un Una gala Donde se hacía Este sorteo No, sorteo no Se competían Los mejores canales de Youtube Los mejores de Instagram Y los mejores blogs Y de los que conocíamos nosotros Teníamos a Que Gran Viaje Como También como Mejor Youtube Y Zapatillas por el Mundo Y Modo Travel Que estaba en Categoría Mejor Blog Al final Solo pudo ser De Zapatillas Pero nos alegramos mucho Porque Somos muy amigos suyos Y oye Adelante con ese super canal Canal que os recomendamos Zapatillas por el Mundo Sobre todo Esta última serie Que están haciendo De Tailandia ¿De acuerdo? Pues venga Ya nada más Recordaros que Radio Viajera También está en Facebook Instagram Bueno, es que estamos En todos sitios Habrá que hacer un MySpace A este paso No se digo yo Y que pronto vamos a hacer Bueno, ya tenemos hecho Un programa de Australia Para Seguros Mundo Que os va a gustar mucho Donde hablamos De los riesgos Que hay en Australia Y evidentemente Os recomendamos Viajar con seguro Porque hoy en día ¿Quién viaja sin seguro? Te la juegas Porque no hace falta Que tengas un accidente Solo que tengas Un apendicitis Una cosa de estas Seguro en que país Estés Pues te puedes arruinar la vida ¿Vale? Pero bueno Esto ya os avisaremos Cuando pongamos Este programa Para Seguros Mundo De Radio Viajera ¿De acuerdo? Hasta aquí Chao Ma y Nina Nos despedimos Hasta la semana que viene La, 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 la